¿Cómo atacamos ya directamente este tema de la obesidad? El estilo de vida con el que llegamos actualmente en el Perú, y generalmente en la mayor parte del mundo, se adquiere desde la niñez temprana, por lo que los adultos nos enseñan, por lo que vemos en nuestros hermanos, por lo que vemos en nuestros compañeros, en nuestros profesores, en la sociedad que nos rodea. Entran sin esfuerzo y son inconscientes. Fíjense, es el nuestro. Si nos gusta tal gaseosa o el agua, es una cosa que adquirimos desde muy temprana edad. Ahora, si en un momento dado llegamos a un punto y nos damos cuenta que es un estilo negativo, y quisiéramos adquirir un estilo de vida saludable, modificar los nueve es saber que es una tarea difícil. No es algo simple. Es muy bueno pensar en hacerlo, pero es complejo, y por eso en el camino van quedando cada vez menos gente que pueda llegar a la meta. Lo primero es adquirir el conocimiento. Si uno explica, y depende cuánto explique, y con qué cuidado lo hace, y qué interés tenga el receptor, la persona que le interesa, la mayoría entiende, conoce y adquiere las herramientas, que no son complejas. Las herramientas son las que estamos tocando acá, no son herramientas complejas respecto a lo que es el manejo de un buen estilo de vida desde el punto de vista nutricional y de actividad física. Luego de eso, finalmente se desarrolla, ya con el conocimiento, una actitud. Voy a cambiar, quiero hacerlo, me interesa, estoy muy motivado. Muchos pueden conocer, pero eso no es suficiente. Conozco, pero digo, no, la verdad que renunciar a lo que es el estilo de vida que tengo, no, no, quizá más adelante, ahora no, estoy con otra cosa, simplemente, no, no tiene mucha actitud para hacerlo. Y finalmente la parte última es ponerlo en la práctica. A medida que vamos avanzando en estos pasos, la cantidad de gente que lo pone en práctica no es tanta, pero realmente vale la pena predicar. Basta un grupo que lo lleve a la práctica para que valga la pena el esfuerzo, porque son vidas que cambian. Es también importante saber, y debe uno recordarlo fuertemente, siempre que se toque este tema, que le recaída es de muy importante. Hay gente que llega a hacerlo, lo hace, y pasa un tiempo, recae. Dice, voy a darme lo que la gente dice, un gustito. Todavía su cerebro no ha reconfigurado las sinapsis y las conexiones que nos llevan a tener apetencia por toda la cual nutriente negativo, no se ha reconfigurado, esto se reconfigura, y uno antes de llegar a ese momento, da un gustito. Y esos circuitos que estaban apagándose, desactivándose y a punto de morir, se activan nuevamente. Y uno recae. Entonces, la recaída es esto, como la mitad de los que han llevado a algún momento a tener éxito inicial, recaen. O sea, la recaída es un riesgo presente. Y después, finalmente, tenemos un grupo que sí es exitoso ya en el largo plazo. ¿Y se sabe a largo plazo cuánto tiempo tenemos que realizar esas prácticas para evitar las recaídas? O sea, mejor dicho, ¿después de cuánto tiempo realizando prácticas saludables ya no vamos a presentar recaídas? Bueno, es un término que no tiene una matemática exacta, porque recaída que es probé, olí, pensé, miré, después de un mes probé un poquito y no más. En fin, hay una gama extensa, ¿no? Sí. Pero en general es prudente pensar que por lo menos un año, ¿no? Que uno debe estar en guardia. Llegué, pero me mantengo en guardia. Así que todo lo que gané y los resultados que estoy viendo, con los cuales estoy muy contento, los puedo perder. Hasta que finalmente en este momento dice, ya es, ya reconfiguró sus circuitos, porque al final esto es un tema que está en los circuitos cerebrales que se secan, se apagan, se desactivan y aparecen nuevos, ¿no? Y finalmente uno ya disfruta el agua. Les parecerá a muchos increíble, pero toma el agua y dice, qué sabrosa, cómo me gusta. Le preguntan una, va a ser una gaseosa, lo rechazan, no hay apetencia por eso, ¿no? Es un cambio. Toma tiempo, no es fácil, pero se puede llegar y muchos llegan. Pero bueno, por ahora el éxito es relativamente bajo. Mucho de lo que tenemos es que se ha complicado en los últimos pocos años por las conductas adictivas. Ahora que tenemos resonancia magnética y podemos ver los centros de placer que se activan en el cerebro, uno puede ver claramente que estos alimentos ultraprocesados, ya no alimentos procesados, sino ultraprocesados. La harina, por ejemplo, es un elemento procesado. Viene el trigo, se pela, pone la maquinera, se le saca, y se queda acá una parte del trigo original convertido en harina. El ultraprocesado ya es un fragmento solamente del alimento. Entonces tú tienes, puedes sacar de la remolacha solamente fructosa, que es una molécula dulce, un carbohidrato, y ya incorporarlo a un alimento X. Entonces son alimentos ultraprocesados, estos de compuestos más pequeños, moléculas más pequeñas, que son también más baratas, porque se pueden procesar industrialmente, y añadir a diestres y siniestres alimentos que se están fabricando. Se absorben más rápido, y justo la mayor rapidez de absorción hace que uno ingiera más comida antes de que termine saciado, porque antes de que se sacie ya, se ha absorbido, y se libera dopamina, porque tiene que ver con la rapidez de la absorción. Y la dopamina, que es una molécula vinculada a la adicción, genera un potencial de dependencia. Entonces a veces hay una tendencia, una apetencia, uno está soñando con una comida por la cual hay una apetencia. Hay una apetencia cerebral, y eso es un tema que se puede reestructurar, pero toma tiempo. A ver, si uno va a empezar este proceso, debe considerarlo como una empresa de alta dificultad. No es simple. Es bueno saber que es difícil para tener éxito. Uno se empieza algo y piensa que es algo muy simple, y no, no, no es como tomar un transporte, me voy del Callao a Surco. Es más complejo eso. Es como irme a Buenos Aires. Tienes que planificarlo, tienes que hacerlo con tiempo, tienes, en fin, es una empresa que necesita analizarse. Un montón de detalles. Por ejemplo, la ruta. ¿Por dónde camino? Camino por una tienda en la que cada vez que paso por ahí, ingreso, porque ahí está mi casera, y está la chatarra que me gusta. Puedo cambiar la ruta, puedo pasarme a la vereda del frente, puedo hacer un pequeño cambio. Puedo en la ruta dejar de juntarme con la gente del trabajo que se juntan para ir a comer chatarra, y quizá buscar alguna otra alternativa. La ruta. Piensa en la ruta. Parece un detalle innecesario, tonto quizá, pero realmente es de gran valor. Pensar en cómo es el estrés. Para mucha gente, las situaciones de estrés desencadenan incremento marcado del apetito. Entonces, quizás mucho la respuesta es manejar el estrés. Pero el estrés es muy manejable. Quizás es una ocasión para mejorar nuestra calidad de vida. Hay desde la psicoterapia, consejo de estrés que se consigue en internet, hasta una terapia formal, con profesionales que te enfocan en el tema. Y uno mejora. Definitivamente adquiere técnicas para mejorar el estrés. Entonces, las situaciones que nos molestan o están en el externo, van a seguir. La respuesta nuestra es la que puede variar. Me voy a cargar esas cosas negativas a la mochila y a la avanzar pasar. O simplemente las proceso, las pongo en su lugar, sigo con mi camino, y el estrés o el problema queda fuera de mi vida diaria o me lo caro. El tema del entorno. Es bien, bien importante. Y finalmente, si uno lo va a hacer, compartir la decisión con nuestra gente. Hablen con la familia más cercana, con los amigos de más confianza, y decir que van a intentar algo, que quieren su ayuda, que colaboren con ellos, que no se opongan, porque a veces se empieza, oye, sírvete, te obligan, oye, ¿por qué no? Me está rechazando. Pero si han entendido, están en un proyecto que es importante para ustedes, probablemente vamos a tener apoyo, respeto por lo que están haciendo. Predicar. Una vez que uno empieza a hacerlo, es bueno hablar sobre esto, porque lo que más convence a otros, el predicar no solamente permite convencer a la gente cercana, probablemente puede haber mucho o poco éxito, pero sobre todo al hablar nosotros, tratar de vender una idea, refuerza nuestro proyecto individual. Entonces, nada hace que uno crea en lo que está haciendo, que hablar y explicar lo que está haciendo. Predicar es excelente, con suerte van a convencer a más, pero sobre todo va a reforzar el proyecto propio. Y cambiar el nivel de actividad física es un complemento valioso. Pasear, caminatas es totalmente útil. Hay apoyo electrónico actualmente, la tecnología que tanto nos puede perjudicar, en este caso puedo vivir en nuestra vida. Hay recordatorios, oye, tengo programado a las 6 de la tarde salir a caminar, que me da un recordatorio, que no lo apago mientras no salgo. Porque muy fácil es decir, me olvidé, no lo hago, mañana, otro día, y no lo hago simplemente. Y ayuda mucho también en los teléfonos a instalar la aplicación de contador de pasos. Entonces, cada vez que uno da un paso, el teléfono lo registra. No es perfecto, pero da una buena idea, y nos ubica. Una vez que empezamos a mirar cada día, al final del día, antes de dormir, vemos el contador de pasos, vemos en el aplicativo, vemos hoy día caminamos tanto, estoy mejor que ayer, o menos que ayer, y te estimula. El estar llevando el control de pasos estimula que uno esté más activo. Un elemento valioso dentro de esto es comprar o utilizar la balanza que uno tenga. Peso diario. Todos los días, es como una rutina, demora 15 segundos. No se pesa, mira el peso, y eso refuerza tremendamente. Y es un termómetro súper exacto. Esto nos da una idea muy precisa de dónde vamos. Nos indica exactamente dónde estamos. Estamos avanzando, estamos atascados, estamos retrocediendo. Es de gran valor. O sea, la disciplina de hacer lo que es simple. Y uno lo incorpora como una costumbre. Es como peinarse, lavarse los dientes, pesarse. Eso sea parte de la rutina diaria.